Bien, estamos en esta mañana tan importante en Instituto 126, donde está la jefe distrital, Ana Patriarca, que nos va a contar un poco el porqué de que estamos aquí en esta institución en el día de hoy y por qué es tan importante el acto que viene a continuación. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto y a todos los oyentes y televidentes. Y bueno, hoy la verdad que Salto tiene la oportunidad de una gran celebración, que es el acto de promoción de títulos y antecedentes de directoras titulares de nivel primario. Y tenemos la visita de las autoridades provinciales y autoridades regionales, que son quienes van a guiar el acto y van a garantizar el derecho de acceso de las docentes. Nos acompaña el jefe regional, Federico Castellano, de gestión estatal, el director de Tribunal Central de Clasificación, la subdirectora de Educación Primaria y la inspectora de Educación Primaria del Distrito, a quienes conocen. Bueno, obviamente primero muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra ciudad, en esta institución que nosotros tanto amamos. Bueno, quisiera que nos cuente un poco por qué es tan importante, tal vez para aquel que no está en la comunidad educativa, para el televidente común, por qué es tan importante este acto. Sí, en principio es el corolario de un recorrido que se inicia generalmente uno, dos o tres años atrás, que tiene que ver con poder acceder al cargo en carácter de titular, y poder en ese proceso elegir uno de los servicios educativos para el desempeño de la función jerárquica. Ese proceso ha concluido y hoy estamos en este paso final, que es poder dar lugar a la elección del destino donde van a desempeñar la función en carácter de titular. Así que da cuenta eso de un esfuerzo enorme de todos los que han participado de este proceso, que son docentes, algunos desempeñan la función en carácter de transitorios. Hoy van a poder acceder al cargo en esta característica de ser un destino, que se elige en la situación de revista titular. Bueno, para los que más o menos entendemos algo de lo que es la comunidad educativa, la importancia de esto y la felicidad que genera titularizar. Bueno, creemos que, o mejor dicho, estamos convencidos de que esto es una fiesta, que realmente más allá de los aspectos formales que me corresponden por ser el director de los tribunales de clasificación, entendemos que para el resto y para la comunidad educativa en general es una fiesta y hoy creo que para los saltenses en particular un orgullo que el acto se realice en este lugar. Exacto. Bueno, Gladys también me imagino, hemos hablado muchas veces, en otras ocasiones también, participando de este evento tan importante. Sí, muy emocionados, como dice acá la gente que nos acompaña hoy está junto a nosotros en este momento y para nosotros es un orgullo y una gran emoción poder recibirlos y estar junto a las docentes promocionadas que han recorrido un camino muy largo para llegar hasta aquí. Ese camino está lleno de aprendizajes y esos aprendizajes redundan en las escuelas, redundan en el aprendizaje de los alumnos, así que estamos muy, muy felices. Bueno, obviamente no quiero dejar de hablar, digo, también participando de esto, acompañando y siendo parte de este evento. Totalmente. En principio, muchas gracias por la bienvenida, por el recibimiento. Quiero traer en primer lugar el saludo de nuestra directora provincial, Mirta Torres, que muy afectuosamente los saluda. Y por supuesto, como todos dijeron anteriormente, esto es un día de celebración, sobre todo para la educación y para el nivel primario, porque vamos a estar recibiendo a nuestras nuevas directoras titulares. Así que un día completamente de celebración para la comunidad educativa en su conjunto. Vimos que participan muchísimas docentes, ¿verdad? En realidad son 11 las docentes merituadas, más allá de todas las que pudieron participar y ser parte de este proceso de evaluación. Y de Salto, del distrito de Salto, son cuatro docentes que van a acceder al cargo de directora titular. Bueno, y esta visita impecable también a Salto y a nuestra institución, la verdad que más que feliz, como inspectora, digo, ¿no? No, yo la verdad agradezco a Federico, agradezco a las autoridades provinciales por tener la generosidad de estar en territorio, por tener la generosidad de acercarse y de compartir este evento tan importante con cada una de las docentes. Porque nosotros generamos los espacios y las condiciones, pero hoy las agasajadas son las docentes que acceden al cargo titular directora y las autoridades provinciales y regionales, tener el honor de venir y el gesto solidario y generoso de ponerse a disposición de ellas para agasajarlas es hablar de la gestión humana, de la gestión donde las personas y donde somos sujetos y somos sujetos de derechos. Bueno, no quiero... Y digo, un año complicado, porque el contexto en el que estamos viviendo no es fácil y así todos se hicieron presentes. ¿Esto habla de que se está trabajando mancomunadamente? Sí, la decisión de la directora general de Cultura y Educación de garantizar los procesos, de poder pensar el sistema educativo más allá de los emergentes y de las situaciones que nos ocupan todos los días que tienen que ver con la presencialidad, los cuidados, poder garantizar que efectivamente el acto educativo ocurra todos los días en todas las escuelas de la provincia. Más allá de todo ello que implica gran parte de la gestión cotidiana, estamos pensando también en todas las otras acciones que tiene el sistema que desarrollar y esta es una de ellas que por decisión de la directora general avanza, de la subsecretaria que también acompaña en este sentido para que efectivamente se vayan concretando y el sistema pueda seguir funcionando a pleno. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por estar ahí acompañando.